Hola gente de Permitido Estacionar TV, yo soy Carlos Ramírez, soy decorador y ambientador y esta noche les presento acá en el Salón Vincenzo una decoración para una boda. La propuesta en esta noche es tener un predominio del color blanco con algunos detalles en amarillo que están dados a través de las flores. Las flores son un detalle muy sutil en cada mesa y es solamente el tema del color que le va a dar a cada una de estas mesas. Se han utilizado espejos, se han utilizado candelabros en color plata y mucho vidrio como para poder tener un poco más de luz y un poco más de brillo en estas mesas. La mesa principal ha tenido un tratamiento especial con mucha más cantidad de flores que las mesas de los invitados. Para eso trabajé con mi florista Marcela Leiva, que es una capa y que siempre me ayuda para que todas las ideas que charlamos con los novios lleguen a buen destino. Esta noche, bueno, el clima no nos acompaña, así que tenemos un plan B totalmente distinto. Habíamos planeado una decoración por si el tiempo nos acompañaba, pero teníamos un plan B que era totalmente distinto, así que en este caso hemos ocupado el plan B y hay un civil armado como muy chiquitito, con algunos árboles de fondo, lo que lo hace un civil más íntimo, digamos, la gente lo va a poder ver desde el interior del salón. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta. Quiero agradecer a Mariana y a Leandro por haber confiado en mí y por haberme convocado para esta noche tan especial. Muchísimas gracias a la gente de Permitido Estacionar TV. Me pueden buscar en redes sociales con mi nombre, como Carlos Ramírez, por si quieren tener contacto conmigo y con mi empresa. Muchísimas gracias. Gracias.